Bebecita, tú te duras, te quiero frontear Que en la lima ya estoy puesto pa' costear Acapela como quieres, te quiero probar Tú eres mía, nunca voy a picharme Y es tarde, así que bebecita, no te me tardes Vamos pa' la calle, que Dios nos guarde Aunque la carretera está que arde, baby Hoy yo estoy pa' ti, yo te voy a costear Hablaron de ti, que te gusta frontear Ellos están pa' mí, pero eso no es mal A ti te gusta el tiki, yo lo hago semanal, baby Hoy yo estoy pa' ti, yo te voy a costear Después te decime en mí, empieza a tocar Botellas pa' beber, muñas pa' quemar A ti te gusta el efectivo y lo bota en el mar Fronteamos con la prenda Fendi Como dice Farru, perdón si yo te ofendi Quiero manchón en Cali, floca R, y es pena voy pa' los 20 La moña que bajaste ya la prendí Le gusta el tiki, prenda Dolce La busco y se monta en el Porsche Botella de champán, ella quiere rosé Ya vamos pa'l de poses y apenas son las 12 Bebecita, yo no soy el más que gato Pero conmigo tú te olvidas de tu gato Tú eres mía y lo sabes por to' tu gesto Tantas prendes encima dicen que ahora vendo pasto Baby, hoy yo estoy pa' ti, yo te voy a costear Hablaron de ti, que te gusta frontear Ellos están pa' mí, pero eso no es mal A ti te gusta el tiki, yo lo hago semanal Baby, hoy yo estoy pa' ti, yo te voy a costear Después de encima de mí, empieza a toquear Botella pa' beber, muña pa' quemar A ti te gusta el efectivo y lo bota en el mar Hay chavo en el pote, tú pides que yo te va a costear baby como si fuera un bichote Tú te ves bien rica, cuche en el escote Y te hinché el carro de cinco pa' que no se note Son las cuatro de la mañana y tú en vuelta Compramos y nos pedimos la vuelta Subo una foto y tú siempre comenta De las envidiosas las orientas Son las cuatro de la mañana y tú en vuelta Aquí se cae todo y tú es que lo intenta Aquí no son setenta, son noventa Y ya busqué los cuadres de la renta Baby, hoy estoy pa' ti, yo te voy a costear Hablaron de ti, que te gusta frontear Ellos están pa' mí, pero eso no es mal A ti te gusta el tiki, yo lo hago semanal Baby, hoy estoy pa' ti, yo te voy a costear Espérate encima de mí, empieza a testar Botellas pa' beber, muñas pa' quemar A ti te gusta el efectivo y lo bota en el mar Doisy, baby J, 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 Cortez Seguimos siendo lo mismo y siempre en otro tiempo Master Music, ey J, 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 Ey Pedal Gracias por ver el video.